Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Frostborn. Y bueno, pues ahora estamos en la arboleda secreta. Nos tocó esta tumba, ¿vale? Son diferentes tipos de tumba, como ya sabemos. Vengo normalito, traje algunas cosas de más. La vamos a tratar de hacer de esta forma, ¿ok? Hay, obviamente, muchas formas de hacer la arboleda secreta. Y de hecho, hasta pueden, no sé, güey. Por ejemplo, pues no sé, güey. La pueden venir a hacer si quieren hasta con lanzas, güey. Ya es cuestión de ustedes cómo gusten venir a hacerla. Y también, bueno, pues más que nada para que vean las recompensas que da, ¿ok? Este es más que nada para eso, para lo que quiero hacer este tipo de videos, como este tipo de guías. Más que guías, bueno, pues realmente no es un gameplay, ¿no? Sino es simplemente mostrar qué es lo que trae o qué es lo que tienen estas arboledas, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues muy fácil nos hubiéramos podido haber traído sin ningún problema una, este, ¿cómo se llama? Unas lanzas. Pero bueno, me traje báculos de asistencia. Y bueno, con eso, con eso la vamos a ir, este, sobrellevando. Obviamente, lo más complicado de, ¿cómo se llama? De las tumbas y de cualquier zona prácticamente. Bueno, pues viene siendo el hecho de el jefe, ¿no? Para el jefe, bueno, pues también venimos preparados ahí con otro, con otro, este, con otro báculo. En mi caso, como soy, como soy curandero, como soy sanador, como le gusten decir. Bueno, pues obviamente me tuve que traer este tipo de, este, ¿cómo se llama? Este tipo de equipamiento. Lo que son los báculos de asistencia son, digamos, dentro de lo, dentro de lo que me toca a mí, de lo que puedo usar, de lo que me puedo bufear. Es de lo más económico que puedo encontrar. Entonces, bueno, pues me lo traje. Muy importante, muy importante es, este, recoger, ¿cómo se llama? Recoger las, recoger las, este, las cuerdas y todo eso. Y las, la cuerda y la tela, porque con eso nos vamos a hacer vendas. Entonces, prácticamente no, no es que nos salga gratis, porque obviamente sí vamos a recibir daño. Si lo hacemos de esta forma, pues vamos a recibir muchísimo daño. Pero si lo hacemos de una forma, pues más tranquila, pues prácticamente no vamos a recibir mucho, mucho daño, ¿no? Si lo hacemos en sigilo, podemos traer, no sé, si no quieren lanzas, lo quieren hacer un poco más rápido, pues lo podemos traer, digamos, con, pues no sé, algún cuchillito ahí, todo pocho, algunas carnitas, zanahorias, ¿no? Digamos que eso, pues prácticamente farmeando, pues es, es este, es gratis, ¿no? Entonces, este, esta es, digamos, la, la forma hardcore, güey, de, de hacerlo, por decirlo de alguna forma, este, pues digamos, menos sencilla de lo normal, pero un poco más, un poco más rápida. ¿Vale la pena o no? Bueno, pues obviamente vale la pena llegar hasta el, hasta, hasta el bus. Si ya se saben ustedes por dónde es el, el caminito, bueno, pues les recomiendo entonces que, que mejor se vayan directamente al, al camino para que lo, pues para que lo hagan. Como les digo, hay diferentes mazmorras, hay diferentes tumbas, como, como le, como le, le gusten decir, o como les digan en su país, a esta, a estos como calabozos, túneles, mazmorras, tumbas. Eh, lo que, lo que sea, ¿no? Este, vamos a ver, vamos a poner esto para acá, pero obviamente, pues una vez que ya haces una, pues ya sabes cómo hacer las demás. Así que, este, pues eso sería, digamos, como lo, lo sencillo, ya sabes para, para dónde ir, para dónde no ir, sacar al jefe y, pues, echártelo, ¿no? Aquí, ese pinche arquero, güey, ya saben que los arqueros, güey, nosotros tenemos problemas con los pinches arqueros. Afortunadamente, ahí me cagué, güey, porque solamente saqué a uno, este, no me estuvieron dando los dos, porque seguramente si me hubieran dado los dos, me hubieran matado, güey. Son, son, son muy castrosos, güey. Eh, estas madres sí las tendrían que, que bufar, güey, a estas madres sí, sí las tendrían que, que bufar de por vida, güey. La neta es que son, son bien pinches castrosos los arqueros, güey. Me parece que el jefe está aquí, güey, me parece. Pero bueno, vamos a limpiarla toda, este, para que vean el, el tipo, sí, güey, el jefe está, me parece que el jefe está ahí al fondo, güey. Entonces, eh, más que nada lo que quiero hacer es limpiarla toda para que vean, eh, para que vean qué, qué enemigos hay, para que vean, eh, como les digo, no, no cómo matarlos, porque, pues, cada quien tiene su estrategia, cada quien tiene su, este, ¿cómo se llama?, cada quien tiene su, su, su clase, ¿no? Este, ahí lo que tengo que cuidar son, son las botas, eh, las botas azules, este, eso es lo que, lo que tengo que cuidar. Y, bueno, pues, con la, con la mesa reparadora, bueno, pues, este, aparte de reparar, aparte de reparar, este, ¿cómo se llama? De hecho, me voy a, me voy a, me voy a meter una venda. Entonces, aparte de, de ocupar, aparte de, este, de reparar armas, pues, también, también reparo, este, ¿cómo se llama? También reparo, eh, de, vamos a ver, yo creo que primero me voy a traer a este, güey, también, también podemos reparar armaduras, ¿no? Obviamente, güey, no hay que, no, no voy a reparar, eh, cosas verdes, la primera vez, bueno, fue, pues, demostrativo para que ustedes vieran que Pepe, Pero ya, obviamente, pues, nada más, este, armaduras, eh, azules y armaduras moradas son, son las que, este, son las que estoy reparando Y me parece que hasta el nivel 160 y algo podemos tener la segunda reparadora y la, y gratis, entre comillas, güey, porque, güey, no mames, imagínate llegar a ese nivel, güey, si está medio cabrón Este, podemos tener esa, eh, arma, esa mesa reparadora y no, el boss no está aquí, güey, el boss no está aquí, hay muchas, hay muchas, este, hay muchas puertas Pero me parece que ya, ya no tarden, me parece que sí, el boss sí está por acá, güey, pero bueno, más que nada, como les digo, este, para que ustedes vayan, vayan checándole Vamos a ver si a este güey le podemos llegar, creo que sí le podemos llegar, bueno, aún así, no importa, porque no hay daño crítico con Báculo, güey, así que Prácticamente da igual que lo podamos o no lo podamos hacer, este, ahí está Lo único que sí recuerdo es que, puta, bueno, ya me metí la venda, ya ni pedo, güey Lo único que sí recuerdo es que detrás de la ketasfixia de Chabelo, güey, hay un monito, hay un malo, hay un pillo, hay un delincuente, un maleante Así que, de eso sí me acuerdo, güey, por eso me voy con cuidado, mira, nos salieron unos pantalones, prácticamente gratis por la cara Nos llevamos los clavos, güey, que son, son muy importantes, a esa madre todavía no le encuentro, todavía no le encuentro sentido a esa madre, güey Me voy a chingar este, me voy a llevar este, güey, a esa madre todavía no le encuentro sentido Si ustedes me pueden decir que, que, para qué sirve, se utiliza, ¿qué? Se utiliza para fabricar, o entró aquí, pues todo, güey Pero bueno, a ver, vamos a ver, aquí, aquí, aquí es la, la puerta número 2 de Chabelo, así que, ya ven, sí, yo sabía, güey Eh, no, no es un hacker, no es un hacker, güey, o sea, la mazmorra esta perra Si, si vienes a lanza, güey, y ni siquiera lanza, y ni siquiera perra lanza, güey, o sea, nada más es, es este, tardado, ¿no? Así como, como subí, eh, el video del nigromante, eh, sí, creo que sí es nigromante, ¿no? Más que nada, bueno, pues no es complicado, eh, es tedioso Pero si lo haces, si lo haces, este, no, güey, no, 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 güey, no, ¿quién vino? Ah, pinche Hitman, güey Bueno, pues ya ni modo, güey, ni modo Este, ¿cómo se llama? Ya llegó, ya llegó el Hitman, güey, es que el Hitman es el Hitman, güey Bueno, lo bueno es que, lo bueno es que vino a ayudar, güey, la neta, lo bueno es que vino a ayudar Este, no creí topármelo Eh, pero bueno, también él obviamente está super viciadísimo, está super viciadísimo Vean, aquí está, Brujo Dragur Elite Y vean lo que trae, güey, vean nada más eso, güey, vean nada más eso Está bastante chido Vamos a dejar ahí las carnes Vamos a dejar esto por acá Las bombas Güey, la aguja, ¿me la llevaré o no, güey? No sé, güey, no sé, no sé, güey, no sé, güey No sé, güey, no sé, no sé, no sé, no sé, güey Es que uno de clavo, uno de clavo, güey, ¿por qué siempre me toca? ¿Por qué siempre? A ver, déjame ver, güey Aquí me puedo equipar, aquí me puedo equipar esto, güey Así que me lo voy a equipar y me llevo esto Dios, güey, Dios Es que el Hitman es el Hitman O sea, güey, no mames, este güey vino y en chinga, güey Mira, aquí tenemos más pantalones, me lleva la chingada, güey Me lleva la chinga Voy a borrar esto, güey, voy a llevar los pantalones Este, yo creo que me voy a hacer más vendas y lo demás lo elimino Sí, yo creo que sí, güey, porque Ya me vi, güey Ya me vi Ya me vi, güey, me llevo esto, esto Esto lo dejé acá, ¿no? Esto mero, ahí está Pero mejor me lo llevo así, güey, ¿por qué? Y me como los filetacos, güey, porque ya sé que O sea, el Hitman llegó, güey, en chinga Dijo, ¿sabes qué, güey? No seas, no seas mamón Y vamos a llegarle a la verga, güey Y ya, güey, ¿no? Este, pues ese es el poder del dinero, güey Y además, güey, que bueno, Hitman ya lleva un rato Ya lleva un rato jugándolo Y aparte, este, es un muy buen jugador, güey Hitman es un muy buen jugador Pero bueno, nos ayudó muchísimo Prácticamente vieron ahí No sé qué arma es, güey, le voy a preguntar Ahorita vamos a preguntarle En vivo, güey Cuál es el arma que utiliza Que saca el dragón A ver Y la habilidad, güey Porque me parece que La del dragón es la La del dragón es la La habilidad que tiene Hitman, güey Pero, güey O sea, Hitman está roto, güey Entonces, este Y abrimos también el de las 10 oleadas También lo voy a subir Bueno, si no es que Hitman ya Lo va a hacer ahorita, güey Si no es que se le ocurre al Hitman hacerlo, güey Ya perdí el peto Ya saben, lo único Lo único que hay que cuidar Lo único que hay que cuidar es Las botas que son El dragón Esperen El dragón Se viene En En mago Igneo 2, güey Se mamó, güey Y qué arma Traes Ahorita, güey Utiliza un báculo De combate Y ponte Igneo 2, güey Y verás Ah, ok Pero es Sería en Sería en 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 El Igneo El Igneo Creo que es aquí Ah, mago Igneo No Oh Con razón, güey Pero bueno Obviamente nosotros Vamos a tratar de Traigo la parca Quiero dejarle un toque Para repararlo La parca La parca Es una de las De las armas Más mamalonas Del juego, güey Este Por eso Ya Ya Hitman Ya ha perdido varias Eh, por eso Ya 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 está curado De espantos Hitman, güey Por aquí Tenemos un hacha Dios, güey Dios, güey Porque siempre me toca Porque siempre me toca Esto, güey Mira Estos pantalones Así los voy a dejar Y esos son los que Me voy a poner Las botitas, güey Como vieron Ya están ahí A punto de A punto de morir Y Qué es esto, güey Infusión de Prímulas Y esta es la sopa De champiñones, güey Dios, me voy a Me voy a poner esto, güey Tal vez van a decir Güey, no lo hagan La chingada Esto la verdad Es báculo de aprendiz, güey La neta Si lo voy a dejar ahí Este Pero bueno, güey Pues ahí está, güey Ahí está Este ¿Cómo se llama? Este Voy a dejar por aquí El video, ¿vale? Porque voy a grabar El otro De las 10 soleadas A ver si me acompaña Este Hitman, güey Y bueno, pues ya De 10 soleadas, güey La neta Es que lo vamos a terminar En chinga Si no es Repito que ya lo hizo Así que ya lo sabes Dale a like Subscribe, favoritos Comparte y espere Y ya Ya tiene que salir La actualización, güey Ya la estamos esperando Ya estamos erectos Por la actualización De Frostborn La 1.3 Me parece que sería, güey Pero bueno Así que Nos vemos a ratito Bye